De los sermones de San Bernardo Abad El martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. Este, dice el santo anciano, refiriéndose al niño Jesús, está predestinado por Dios para ser signo de contradicción. Tu misma alma, añade, dirigiéndose a María, quedará atravesada por una espada. En verdad, Madre Santa, atravesó tu alma una espada. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús, que es de todos, pero es tuyo, de un modo especialísimo, hubo expirado la cruel espada que abrió su costado. Sin perdonarlo aún después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal alguno, no llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya. Porque el alma de Jesús ya no estaba allí. En cambio, la tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma. Y por esto, con toda razón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Por ventura, ¿no fueron peores que una espada aquellas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del alma y del espíritu? Mujer, ¿ahí tienes a tu hijo? Vaya cambio. Se te entrega a Juan, en sustitución de Jesús, al siervo, en sustitución del Señor, al discípulo, en lugar del maestro, al hijo de Zabadeo, en lugar del Hijo de Dios, a un simple hombre, en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de atravesar tu alma, tan sensible estas palabras, cuando aún nuestro pecho, duro como la piedra o el hierro, se parte con sólo recordarlas? No os admiréis, hermanos, de que María sea llamada mártir en el alma. Que se admire el que no recuerde haber huido como Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles al carecer de piedad. Nada más lejos de las entrañas de María, y nada más lejos debe de estar de tus humildes servidores. Pero quizá, alguien dirá, ¿es que María no sabía que su hijo había de morir? Sí, y con toda certeza. ¿Es que no sabía que había de resucitar al cabo de muy poco tiempo? Sí, y con toda seguridad. ¿Y a pesar de ello, sufría por el crucificado? Sí, y con toda vehemencia. Y si no, ¿qué clase de hombre eres tú, hermano? ¿O de dónde te viene esta sabiduría? ¿Que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del Hijo de María? ¿Este murió en su cuerpo, y ella no pudo morir en su corazón? Aquella fue una muerte motivada por un amor superior al que pueda tener cualquier otro hombre. Esta otra tuvo por motivo un amor que, después de aquel, no tiene semejante. ¡Suscríbete al canal!